Muy buenas noches. Vamos al curso de Excel básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Hola, Diana, bienvenida. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí. Excelente. ¿Qué tal? Permítame un momento. ¿Qué tal? No, no. Muy bien, vamos a ir iniciando Dennis, ahí estamos calladitos estamos ya puse por ahí que iniciamos y creo que nadie me escuchó ¿Qué? No sé por qué, pero ¿Estará lloviendo por ahí? ¿Por donde ustedes están lloviendo? Aquí un gran ambientazo, loco Ya va a comenzar la lluvia Aquí hemos estado también así nosotros Hemos estado así que cayó, por un momentito ha caído un buen un buen tormentón pero espero que por lo menos no deje terminar nosotros este día ¿Verdad? Para estar tranquilos ¿Verdad? E iniciar lo que es la clase del día de hoy No sé si les aparece mi pantalla, chicos Ahorita Sí, ya me parece Ok Vamos a esperar entonces bueno, no voy a esperar mucho porque tampoco, ¿Verdad? Somos ocho y su servidor a ver qué pasa con los compañeros Bueno, vamos entonces a comenzar con los que estamos ¿Verdad? Por respeto porque ya igual ya son casi cinco cuatro minutos los que hemos perdido vamos a ir comenzando nuevamente bienvenidos esta es la sesión número dieciocho ya estamos por terminar ¿Verdad? Espero que ya estén ustedes ahí listos para el pachangón del martes anoto creo que sí del martes así que traigan birrete y todo lo voy a graduar aquí a todo y Denny se queda Don Iván va a venir ahí con el pastel ahí vamos a celebrar ese día bueno la clase va a ser corta pero vamos a tener clases así que no se les vaya a olvidar por favor bueno vamos a hablar de un tema muy interesante que es el de las modificaciones en las tablas el día de ayer no vimos este tema lo vimos antierlo de tablas ¿se recuerdan? entonces hoy vamos a ver cómo se modifican algunas cosas de por sí vimos algunas cosas o creo que me adelanté en alguna yo ese día las vamos a ver ahora teóricamente y vamos a practicar ahí con lo de la creación de las tablas ok el objetivo es aplicar modificaciones a las tablas en Excel agregando y quitando filas y columnas y agregar esto que está aquí filas de totales mediante el procedimiento correspondiente eso no lo hicimos el día el día de antierlo pero hoy sí lo vamos a hacer y hoy vamos a ver los comandos que yo se los dije entredicho pero no no les di la teoría ese día ok muy bien bueno hablábamos nosotros de que una tabla en una tabla nosotros podemos insertar una columna al final de una tabla y lo podemos hacer desde tres formas distintas miren la primera es mover hacia la derecha el control ubicado en la izquierda inferior derecha de la tabla y Excel insertará automáticamente la nueva columna te recuerdan que les dije que cuando creábamos la tabla en la última fila y en la última columna apareció un cuadrito te recuerdan se recuerdan de eso perdón de cuál cuadrito aparece en la última fila y en la última columna de las de cuando creábamos la tabla que aparece que solo tiene el nombre y aparece incluso con la opción de filtro ¿verdad? no esa es en la parte superior yo digo en la parte inferior realmente no recuerdo realmente no recuerdo voy a convertir esta tabla este este rango de valores en tabla miren este cuadrito no sé cómo cómo lo alcancen a ver ustedes permítanme voy a ver cómo se puede compartir avanzado parte de una pantalla es esto miren quiero ver si lo alcancen a ver ustedes es esto ¿se alcanza a ver? sí miren es a ese a ese botoncito es al que yo me refiero sí entonces cuando ustedes vienen y quieren agregar una fila o una columna miren se posicionan acá miren acá una fila y acá una columna ¿se fijaron? sí para abajo una fila para la derecha hola sí ya se está viendo ok entonces ahí está lo que nosotros les de lo que yo les estaba hablando ¿verdad? en la teoría ¿ok? sí otra forma es comenzar a escribir directamente en las celdas adyacentes a la derecha de la última columna y Excel aplicará de inmediato el formato adecuado yo esto se los comprobé voy a borrar estos dos acá como esta es una tabla y si yo escribo por ejemplo acá digamos porcentaje le voy a poner ¿sí? porcentaje de producto y le doy enter miren solo con escribir el nombre de la celda que va a tener el título y darle enter se agrega la columna o se agrego aquí por ejemplo digamos aquí dice siete ocho imagínense que escribo nueve acá miren se fijaron sí entonces con esas dos formas vamos a poder agregar más filas y también más columnas permítanme un momento por favor o no o no o no Gracias. Muy bien, ¿se entendió el procedimiento, chicos? ¿Sí? Ok, sigamos. Y la tercera forma dice hacer clic derecho en alguna de las celdas de la última columna y elegir la opción insertar columna de la tabla a la derecha. Eso también ya lo habíamos hecho, o sea, recuerda. Miren, clic derecho. Voy a dar clic acá. Clic derecho. Insertar columna a la derecha. Miren. Y me crea una nueva en blanco. Y si le doy clic acá en cualquiera de estas, clic derecho, insertar fila por debajo. Miren. ¿Ven? ¿Sí? Van conmigo. ¿Sí? Ok. ¿De qué? ¿De lo que te hizo? ¿De lo que le hizo? ¿A todo? Teníamos cinco. ¿Habríamos dicho lo que le hizo? Muy bien. Sigamos entonces. No. ¿Y las cosas que dijimos? Acá está una de las formas para así, para insertar. ¿Vean? A través del, a través del mouse. ¿Vean? Nosotros seleccionamos dando clic derecho y este, en ese momento buscamos la opción de insertar y luego alguna de estas opciones que nos convenga. Columna de la tabla a la izquierda, lo haría a la izquierda, y columna de la tabla a la derecha, lo haría hasta del lado del final. Y también podríamos hacer filas de la tabla arriba. ¿Sí? Estamos. Ahora bien, si en lugar de que, de insertar una columna al final de la tabla queremos insertar una columna entre las columnas ya existentes, entonces debemos hacer clic derecho sobre cualquier celda de la columna que estará a la derecha de la nueva y seleccionar la opción insertar columnas de la tabla a la izquierda. ¿Sí? Es como que me viniera yo para acá y estando hasta aquí le doy clic derecho. Insertar columna a la izquierda. ¿Vean? Y me abre un espacio. ¿Sí? Estamos. Me abre ese espacio para que yo pueda empezar a ingresar otra información. Imagínense que se me olvidó que íbamos a usar otro un un impuesto distinto, el impuesto del cort que es otro porcentaje que vamos a usar. ¿Verdad? Entonces podemos poner acá cort y le ponemos el uno punto no, es el dos punto cincuenta y siete por ciento. Miren. ¿Sí? Este es el cort. Entonces aquí vengo yo igual precio de compra por ¿Verdad? Y como estamos usando acá le damos clic acá y lo fijamos. ¿Vean? ¿Vean? Y el cort de de esta tabla perdón es de dos cuarenta y cuatro. ¿Sí? Pero obviamente esto no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo simple y sencillamente estamos viendo cómo insertamos las nuevas la nueva columna ¿Verdad? ¿Sí? Y si la quiero eliminar miren la seleccionamos control menos miren ¿Sí? Estamos Esta acción también la podemos realizar con un atajo de teclado y los pasos son los siguientes seleccionamos todas las celdas de una columna control barra espaciadora dos veces y pulsamos la combinación control más y vamos a agregar la columna o control menos para quitarla ¿Verdad? Muy bien También vamos a ver que tenemos opciones para insertar una fila por debajo Esta ya la habíamos visto la voy a dejar para que para que ustedes la revisen en el momento en el que descarguen los archivos de la presentación ¿Sí? Y acá está para insertar filas miren ¿Sí? Lo podemos hacer a través de este botoncito que tiene la tabla o lo podemos hacer dándole clic derecho y seleccionar insertar y filas por debajo por arriba de de la tabla ¿Sí? Esto ya lo habíamos hecho el día de ayer de ayer perdón Para eliminar también la vimos ¿Se recuerdan? Control menos o clic derecho eliminar toda columna o toda fila miren ¿Sí? Por ejemplo si yo aquí quisiera eliminar esta esta columna clic derecho miren eliminar columnas de la tabla miren ¿Sí? Si quiero eliminar esta fila miren clic derecho vamos a venir a eliminar fila de la tabla miren miren fila de la tabla miren fila de la tabla miren ¿Sí? Fila de la tabla eliminar fila de la tabla columna eliminar columna de la tabla ¿Eh? ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta con esto esto como les digo es parte de lo que vimos antier ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? Sí tal vez yo Diga eh por lo que le entendí si vamos escribiendo ya sea en columna o en filas es eh a continuación de la donde tenemos eh la tabla se va haciendo como que más grande la tabla Correcto pero si yo ya no quiero que me siga haciendo la función como de tabla ¿Cómo así? No, no, no no le entendí Si yo ya no quiero que la tabla que la tabla se me vaya haciendo más más amplia porque pero yo quiero seguir escribiendo otras cosas a continuación de la tabla que tengo entonces tendría que dejar una columna de por medio o sea no hacerlo consecutivo porque si lo hace consecutivo Excel va a entender que sigue siendo parte de la tabla entonces si usted deja un espacio y pone numeral ¿Ve? Ya no lo toma como parte de la tabla pero si lo pone aquí cerca mira ¿Ve? Ajá me sigue haciendo más grande la tabla Correcto Sí Muy bien No sé si alguien más tiene alguna otra duda No ¿Estamos bien hasta ahí? Sí ¿Cómo se llama? Bueno sigamos acá entonces todavía nos falta un poquitito aquí está lo que les decía yo de eliminar miren lo podemos hacer con control menos ¿Verdad? Si tenemos seleccionada una fila o una columna bien podemos eliminar tanto la fila como la columna ¿Sí? ¿Sí? Si yo le doy control más mira me agrega una fila pero si yo la selecciono permítame ahí y le doy control menos mira me la elimina ¿Sí? estamos lo podemos hacer inclusive y para seleccionar aquí lo podemos hacer con control más barra espaciadora mira ¿Sí? para seleccionar ya sea una en este caso una columna y ya con control menos obviamente quitamos lo que lo que hemos seleccionado ¿Sí? Esa pregunta de Balmora estuvo muy buena la verdad ¿Verdad? este muy interesante realmente como de lo que hablábamos anteriormente ¿Verdad? de que si nosotros quisiéramos dejar de seguir escribiendo con el bajo el mismo patrón entonces tenemos que hacer dar una separación para que nos permita para que Excel no entienda que es parte de lo mismo ¿Sí? ¿Qué bien? Ahora vamos con este otro elemento que es lo que viene de nuevo en este elemento y es que usted sin necesidad de que lo haga una fórmula Excel le provee a usted a estas tablas que ya hemos creado una fila de totales mire que interesante esto esto es bastante póngale mucha atención ya que es una una característica muy conveniente en las tablas de Excel puesto que podemos agregar una fórmula sin tanta vuelta en el lugar que corresponda por ejemplo casi siempre se ocupa por por debajo de las tablas o al final en la última columna donde se verían prácticamente sumados dichos elementos ¿Sí? ¿Ok? entonces tenemos algunas opciones tenemos que podemos quitar la fila de encabezados ponemos podemos agregar o quitar fila de totales filas de con bandas podemos ocultar la primera y la última columna y podemos agregarle a las columnas el estilo o el diseño bandas y como cuando creamos una tabla automáticamente se agrega el botón de filtro podemos ocultar también el botón de filtro mira eso haría con mayor vistosidad o de mayor vistosidad nuestros elementos en Excel entonces ya para ir concluyendo con la teoría recordemos que de manera predeterminada cuando nosotros agregamos la fila de totales a las tablas Excel maneja como predeterminado en la función suma esta que está acá miren si o sea cuando ustedes inserten o activen esta casilla en su tabla por defecto Excel va a colocar la palabra o la función perdón suma aquí si ya lo vamos a ver ustedes que me Permítanme un momento. Vamos a. Vaya. Le voy a hacer la demostración primero y luego ustedes van a recibir el ejercicio. Ok. Ya se logra ver mi Excel. Sí, se logra ver. Ok. Vaya, miren, vean, tengo esta tabla. Sí. Ok. Y vamos a hacer. Bueno, voy a hacer alguna una demostración, verdad, de de agregar columnas, filas a esta tabla. La vamos a llegar a hacer a los veinticuatro, a los veinte. Tiene uno, dos, tres, cuatro y vamos a agregar tres columnas más por acá. Ok. Ok. Muy bien. Veamos. Para insertar fila, como dijimos, lo podemos hacer clic derecho, insertar fila por debajo. Mira. Sí. También lo podemos hacer aquí. Eh. ¿Cómo se llama? A través de esto. Vean. Este es como el más fácil. Vean. Sí. Y columnas también. Miren. Sí. Entonces, a este le vamos a poner, eh, pago ventas. No, no, no. Comisión le vamos a poner. Pago ventas. Sueldo total. Sí. Ok. Voy a hacer estas primero para que cuando ingrese todo esto ya no haya problema con estas que están acá. Entonces, la comisión la vamos a calcular del promedio de la venta total por el 15 por ciento. Miren. Va a hacer algo de dinero que van a pagar por la comisión. Porque esta comisión se paga cada tres meses. Miren. Entonces, eh. Ah, no, este está. Quiero ver. Ah, no, aquí vamos a poner porcentual comisión. Yo sé que lo puse. Ah, no, 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 no. Le voy a poner este. Ay, cómo era este, esta, esta frase. Espérame. Este es el porcentual. Porque se le dio el 15 por ciento. Entonces, este sería. Bueno, solamente le voy a poner por ciento y me voy a entender con el total acá después. ¿Sí? Luego el sueldo total sería igual sueldo más comisión. Bien. ¿Sí? Entonces vamos a agregar otro dos. Diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Esto no me voy a, no me voy a detener mucho. Solo lo arrastramos. Gracias. 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 Los sueldos. Los sueldos. Ahora vamos por acá. Vamos a poner un aleatorio entre seis mil y diez mil. Estos son los que más vendieron. Ah, y aquí era, había una fórmula, miren. Y esta la vamos a copiar y la vamos a pegar acá. Valores. Estamos, miren. Ahora, ya vieron, ya vieron, vimos cómo se agregaban y vimos también cómo se agregaban tanto filas como columnas, miren. Vean. Ahora vamos a hacer este de acá, miren. Y con esto les quiero enseñar lo del elemento de, de, ¿cómo se llama? De, ay, cómo era la palabra. Ah, a, 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 un, a, un, un estilo de formato condicional que no vimos, ¿sí? Vaya, miren. Podemos hacer una mini barrita acá dentro del porcentaje. Vale, pero primero quiero activar el formato en diseño de tabla, miren. Lo que es filas de totales. Miren, aquí la última fila no tiene nada, miren. Vean lo que sucede ahora. Aquí, 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 esta tendría que aparecerles a ustedes, miren. Así. Sí les tendría que aparecer. Vean lo que, lo que dice la fórmula. Subtotales, ciento nueve. ¿Qué es ese de ciento nueve? Ciento nueve es un código, miren. Le damos la función solita, igual. Subtotales, subtotales, miren. Pongamos ciento nueve, miren. Aquí está, vean. Nueve. Luego, la función, es el número de la función. Luego, el punto y coma. Y aquí iría esto, vean. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí me está dando el total de lo que tengo que pagar de planilla. Ahora necesito el total de la comisión. Miren. ¿Cómo hago esto? Sencillo, miren. Y sin andar haciendo la, la fórmula, miren. Clic acá. Suma, miren. ¿Ven? ¿Qué les parece? Juan Ricardo, por favor. ¿Qué estamos haciendo? Juan Ricardo, por favor. ¿Qué decía, Iván? Perdón. No, está bastante bueno. Más rápido el proceso. Así es, miren. Es mucho más rápido. Ahora vean lo que voy a hacer en esta columna que ustedes están viendo acá. Ahora, que si ustedes se fijan, no tiene mucho ahorita. Lo que voy a hacer es dividir el valor de la comisión por el total para obtener lo que equivale en porcentaje a lo que yo voy a pagar. ¿Sí? Y ya van a ver para qué me servirá eso. ¿Sí? Vean esto. Voy a poner igual. El signo igual, perdón. Y voy a poner este valor que es arroba entre corchetes porcentual comisión. Que es el nombre de la columna, miren. Y ahora lo voy a dividir. ¿Entre quién? Entre los totales de comisión. Miren. Vean lo que va a suceder acá. Le voy a dar enter. Y miren. Me aparecieron estos. Estos me aparecieron así porque están en dólares. Hay que cambiarle la contabilidad. Perdón. El estilo de formato a porcentual. Miren. ¿Sí? ¿Ya se fijaron cómo cambió ahora? ¿Sí? ¿Sí? Vean. Le vamos a poner aquí. Lo vamos a poner entero. Valores enteros. Ahora quiero enseñarles este truquito. Miren. Y guárdenselo en la bolsita. Porque esto no lo vimos en formato condicional. Miren. Se venden a formato condicional. Miren. Y vienen aquí donde dice escala de. Lo pueden hacer en barras, escalas o conjuntos. Miren. Por ejemplo. Si lo hacemos con barras. Me voy a posicionar en la primera. Miren. ¿Ya se fijaron lo que apareció? Tenemos cuatro colores. Seis colores. Miren. Este me gusta bastante. O lo pueden hacer con relleno sólido. Vean. Pero me gustó más este. Miren. Y y notas aquí que el mayor es el diez por ciento. Miren. Esta persona quiere decir que esta persona te vengó en en la pentas más que todas. O sea. ¿Se entiende lo que ha pasado aquí? Con esas mini barritas. Sí. Ok. O si no le gusta ese. Bueno. Está bien. No le gustó. Vaya chivo. Véngase. Escala de color. Miren. Sí. Escala de color. Ah. Pero vamos a quitar este que acabamos de aplicar. Porque si no. Lo vamos a borrar. Miren. Sí. Perdón. No le voy a aceptar. Ahora se la selecciona. Ahora otra vez. Hoy escala de color. Miren. Los más azules son los más altos. Miren. Y los más rojos son los más. ¿Qué? Los más bajos. Los más bajos. Miren. Vean qué interesante esto. Y la última. La que a mí me gusta bastante. Yo la ocupo con ustedes en sus notas. Es esto. Miren. Pueden usar iconos. Vean. Miren. Vean este. Me gusta bastante este de, de, de las, de las clasificaciones. Vean. Miren. Estrellas completas. Son de ocho para arriba. Miren. A la mitad de las estrellas. Son los que tienen cinco por ciento. Vean. Cinco y seis por ciento. Vean. Y las que tienen la, la estrellita vacía está entre dos y cuatro. Miren. ¿Ya se fijaron? Sí. Miren. A mí, como les digo, este, este, este estilo no mucho me gusta, pero me gusta más el de las minibarritas. Acá están, ¿eh? Y lo dejo ahí. Entonces, ¿Quién va a recibir mayor comisión? Ah, Elena Dainamari. ¿Sí? Bonito nombre ese, por cierto. Dainamari. O Dayana Mari. O Dayana María también. Elena Dainamaría. Así lo he escuchado yo. Sí. Sí. Entonces, vean eso. Sí. Preguntas, chicos. Con agregar columnas. Miren. Todas estas pueden llevar, eh, funciones diferentes. Por ejemplo, este puede llevar suma. Este puede llevar el promedio de la venta. Miren, estas pueden ser muy buenas, eh, formas de extender los, los, los valores. Miren, las ventas totales. El jefe quiere saber cuánto se vendió en esos tres meses por estos veinte. Miren, se vendieron doscientos setenta y cuatro mil ochocientos setenta y tres punto catorce dólares. Sí. También podemos obtener la suma total de los, del promedio. Sí. El, quiero ver. Ah, sí, el promedio de, del promedio de ventas es de cuatro mil quinientos ochenta y uno punto veintidós. Pero si le ponemos suma, miren, es de noventa y un mil seiscientos veinticuatro treinta y ocho el promedio, ¿Sí? Y aquí, pues, eh, en teoría, aquí me tendría que dar el cien por ciento, miren, y no es en teoría, tiene que dar el cien por ciento, esta suma, al final. Bueno, se divide esto entre el total de esto por cada uno, siempre debe de dar cien por ciento ahí, miren. ¿Preguntas? Sí, ese cien por ciento, perdón, podría repetir por, ¿Por qué razones que tiene que sumar cien por ciento? ¿Por qué? Porque. Multiplicación. Eso. No, no es una multiplicación. Miren lo que sucede acá. Sí. El, el, el porcentaje de la comisión, o sea, lo que le vamos a pagar, que es el quince por ciento. Sí. Miren, el quince por ciento del promedio de ventas. Ok. O sea, esta empresa no va a pagar por el total de las ventas que hizo el el cada vendedor, sino el promedio. Entonces, el promedio de Ana María Rivas Luna fue de tres mil setecientos cuatro punto ochenta y cuatro y se le ha aplicado el quince por ciento, ¿Sí? Sí. Entonces, ese valor, ¿Sí? Sí. Nosotros le aplicamos esa fórmula a toda la columna y obtenemos su total, miren. Sí. Entonces, cada pago de comisión, ¿Qué es esto? Se divide entre el total y se obtiene su porcentaje global. ¿Sí? O sea, es cada comisión por el total de todas las comisiones que se van a pagar. O sea, de la suma de todas estas, ¿Ve? O sea, es quinientos cincuenta y cinco puntos setenta y tres entre trece mil y fracción. Quinientos cincuenta y uno punto cuarenta y ocho entre trece puntos y así va a ir sucesivamente, ¿Vin? Entiendo. Gracias, gracias. Ok. Gracias. Entonces, cuando, eh, para terminar, Ronald, cuando ya haya obtenido este valor, este valor tiene que ser porcentaje, miren, y la suma de todo esto, o sea, la suma de todos estos valores, tiene que dar cien porque solamente así vamos a entender que esto es el cien por ciento, ¿Sí? Estamos. Es como quien dice, para para saber que esta, esto está bueno, ¿Sí? Aquí debe de dar cien. Ok. Muy bien. Preguntas, chicos. Si no, vámonos a la práctica. Diga. Yo tengo una, y si por algún dado caso no diera el cien por ciento cabal es porque tenemos algún dato malo. Sí, porque tiene que dar cien por ciento. Esto en estadística se conoce como la, no sé si se recuerdan ustedes de las famosas referencias absolutas y relativas y las acumuladas, vaya. Esta es la referencia absoluta porcentual. Sí. En estadística. Ok. Ok. Gracias. Bueno, vámonos a la práctica entonces, chicos. Sí. Esto se los voy a mandar. Ok. Pero necesito que trabajemos con el primero que está acá. Miren, ahorita se los voy a mandar. Permítanme un momentito. a que vayan al chat de Zoom porque ahí se los voy a mandar. Ok. Permítanme. Ahí donde está esta cosa. Ah, ok. Aquí está. Eh, la nueve. Es la nueve. No, perdón. Es la dieciocho. ¿Qué estoy pensando? Permítanme la dieciocho, les dije, ¿Verdad? Así, sí, sí, sí. Dieciocho. Aquí está. Muy bien, se los voy a mandar, ¿Verdad? Para que ustedes lo abran, ¿Verdad? Ahí en su, y va y lleva la demostración. Eso es lo bonito de esta. lleva la demostración. Alguien que me ayude a pasarlo al WhatsApp, por favor. Ábranlo y me avisan. Permítanme. Sí. 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 avisan si ya lo abrieron por favor ahí van a disculpar que me levanto por momentos pero me sugirió un terapeuta por acá que me estuviera levantando cada cierto número de minutos porque estoy padeciendo por ahí de una pequeña situación así que me toca estarme levantando así que les pido ahí las disculpas del caso muy bien me confirman por favor si ya tienen abierto el archivo por ahí está la demostración para que hagamos esto primero si gustan porque esto ya está hecho ¿sí? podemos trabajar en esto ahorita chicos hagámoslo por favor y el que va terminando me envía captura por favor así es lo que dice en las tres pasos ¿no? sí, correcto acuérdense que a ustedes creo que les aparece hasta la dieciséis ¿verdad? y hasta comisión creo hasta aquí les aparece ¿verdad? ¿o hasta dónde les aparece a ustedes? Iván aparece hasta el dieciséis en la fila y en la columna en la columna sueldo neto al final sueldo neto pero no está lleno ¿va que no? no, falta ahí va, entonces bórrenlo hasta creo que era bórrenlo hasta proventas y estas tres las agregan ustedes o sea ahorita está el compañero ¿hola? ah, ya las mandó no está compartiendo pantalla usted ahorita ah, perdón perdón perdonen yo decía que sí sí estas estas tres no las tienen ustedes ¿verdad? sí, ya está las tiene no, esa no está vaya tenemos tenemos sueldo neto que es lo mismo que sueldo total tenemos comisión pero solo tenemos el porcentaje no tenemos el dinero como tal que van a ganar vaya eso es lo que vamos a hacer el cambio y el porcentaje ese que me explicó tampoco lo tenemos va, entonces estas tres las tienen que sustituir después de proventas porque proventas sí lo tienen ¿verdad? correcto vale, entonces después de proventas eliminen lo que está a la derecha y creen estas tres columnas le voy a mandar también una captura al chat de Zoom por cualquier cosa y la tarea la hacen ustedes después ¿verdad? que va a haber fin de semana y ahí ese ya ya está bastante avanzado ahí está lo que tienen que hacer son dos tablitas y eso es todo lo que tienen que entregar ok por eso no nos vamos a dedicar mucho en la en la en esto aquí están miren vean sí y aquí hay unas indicaciones adicionales que tiene que hacer primero crea lo que está aquí y luego hace estas indicaciones en amarillo pero bueno antes de irnos lo voy a volver a explicar vaya hagámoslo por favor sí Juan va a borrar está Proventas esa déjela entonces usted va a borrar estas tres o las que estén después de Proventas miren la selecciona clic derecho eliminar miren y agrega estas tres que le estoy mostrando acá hoy no pudo entrar Miguel creo que la comisión era por el 15% si la comisión era por el 15 el promedio de ventas por el 15% el 15% eso esto el 15% lo que está es el 15% que el 15% en el 15% que el 15% Las filas que siguen después de las 16 Las agregamos de una vez Sí, también agreguemos 17, 18 y 19 Y estas de total Acuérdense que se agrega aquí Miren, en diseño de tabla Fila de totales, miren Sí Gracias 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 Veamos Vaya, ese es el que tenía Ah, ok, estamos No le he aplicado el porcentaje Al, eh, quiere ver Ronald no le aplicó La minibarrita a esto Ah, ahorita Perdón, ¿cómo es que era? En formato condicional Ah, es cierto Selecciona todas Luego aquí en formato condicional Viene uno de estos Sí, 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 ahorita La verdad que es bien divertido Estar haciendo esos minigráficos Y créanme, a pesar De que cualquiera podría decir No, pero ¿y eso para qué le va a servir? En algún momento puede servirles para intuir O verificar algún dato De forma inmediata Sin estar viendo tanta Tanta cosa, ¿sí? Ah, es que donde está este niño Miguel Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí No, no olvídelo Esa es la misma Esa es la misma Me equivoqué Ah, ok Ah, ok Aquí lo hemos hecho así Aunque en algún momento Vaya, Jessy, no hay problema No se preocupe Ahí cuando pueda lo hace Y nos lo comparte por ahí Lo que sucede es que aquí Por ejemplo Nosotros nos podemos percatar ¿Verdad? Aquí para este Para Ronald Aquí quien tuvo más Fue Evelyn ¿Verdad? Sí Ah, porque los datos Fueron aleatorios Creo Ajá Por eso Muy bien Ah, pero yo aquí puse Subtotal Promedio Mira En estos tres puse promedio En este puse Sumatoria Y estos también fueron Suma Mira Pero Pero Yo porque los ejercicios Decían O sea, si lo vi en promedio Pero enero, febrero y marzo Quería suma Según la tablita de abajo No, esa tabla no era Es que ya no Esa ya no es de ustedes Lo siento Ah, lo de abajo La parte que Es que nosotros tenemos Una tabla Bueno, creo que sale mi imagen Sí, sí, sí Yo vi Unas indicaciones Sí, correcto Correcto Pero esas eran para otro Eran de otro grupo Ah, caramba No hay problema No hay problema Bueno, bueno, prende Sí, claro Ahí lo importante es eso Eso es lo importante Miren esto Yo tengo Yo le estoy agregando esto Ahorita acá Miren Para que ustedes vean Digámoslo así Como una especie De indicador De qué es lo que Se está haciendo Por debajo Así como lo que Acaba de pasar Con el compañero Ronald, ¿verdad? Entonces le acabo De poner esto aquí Le voy a poner El indicador ¿Verdad? De que Lo que se está haciendo aquí Aquí es suma Aquí es promedio Y aquí es suma también Miren Pero vean lo que sucede Cuando yo le doy Agregar una fila Cualquiera diría Que se borraría Lo que está ahí ¿Verdad? Pero no, miren ¿Vean? Sí No se borra El sueldo total ¿Cómo lo sacó? Disculpa ¿Qué fórmula? El sueldo total La fórmula es Ah, porque no se la he dado Es El El sueldo Más el El porcentaje de condición Ah, ok Gracias Este sí lo copió ¿Verdad? El del Porcentaje Sí Es Porcentaje de comisión Entre total de comisión Déjame Más el 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 Gracias. Muy bien. Racasó mi ser. Ok. No se preocupe. Muy bien. Los demás. Vaya Ronald llamando el de él. Quiero ver los demás. Ya casi terminamos. Ya es lo último. Sí, Cristian. No, no se preocupe. No se preocupe, Cristian. Si no puede, no. Acuérdense que acá también es de valorar el esfuerzo que están haciendo. Y yo sé que si no tiene acceso a una computadora, ese no es problema. Pero si en algún momento llega a tener acceso a una o se la prestan, pues tal vez ahí se puede poner al día. Oye. Estamos. No se preocupe. Es que en el móvil no es lo mismo. Inclusive en las tablets. Tampoco es lo mismo. ¿Sí? Por acá tengo mi tablet y. Voy a ver si tal vez se logra ver o les puedo mandar una captura perfectamente. Voy a ver si más. Miren. Bueno, no sé si se va a lograr ver, pero. miren como, como está acá, pero a ver si se lo, ay no, no se logra ver, no, no se logra ver, no se, lo empaña la, 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 toma la captura y lo manda por whatsapp, creo que sí se ve, espérame, ¿cómo le tomo, ah, ya recuerdo, tenía ratos de no tomar captura en la tablet, ah, está, compartir voy a mandar a mi whatsapp primero y ahí se los mando ahí está ahora revisen lo voy a mandar al al chat pero de whatsapp de nosotros y vean cómo es el excel en la tablet quizás se podría hacer más miren en la tablet que en el celular quiero ver vamos a ver si puedo si está esto eso tiene que estar en formato condicional vamos a ver formato aceptar si le faltan algunas todavía tiene bien pocas fíjense si se puede trabajar en el excel de la tablet pero formato condicional no veo no no está no no está formato condicional no está pero bueno ningún modo ahí menos mal no estamos trabajando con la tablet no porque nos sería un poco difícil verdad pero si deja bien el agua otra vez pero ya casi terminamos con el tiempo verdad así que solamente voy a explicar rápidamente la tarea es el ejercicio 18 mire va a realizar las dos tablas deje unas tres o cuatro filas de separación entre la primera y la segunda ok dice realice las siguientes tablas dentro de esta misma hoja aplicando desde ficha insertar grupo tablas opción tabla una vez creadas ambas tablas va a borrar las imágenes guía y los textos que están ahí para que no se vea esto pero una vez que haya terminado de seguir las indicaciones en esta tabla dice que va a agregar una una columna para cuarto trimestre agregue dos filas por debajo de la última además agregue la fila de totales para obtener el promedio de la nota final o sea que en esta columna deberá obtener el promedio final estas otras tres no necesitan hacer nada más para la segunda con la siguiente tabla cambiar el tipo de moneda a dólar aquí están en euros usted lo va a poner a dólar aplicar tabla a dicho rango de valores aplicar sumatoria por debajo es decir que aquí va a poner va a aplicar la opción de sumar como lo hicimos acá ven y van a colocar la opción suma para los tres para los dos trimestres pero dice miren agregar columna trim tres agregue cuatro filas por debajo de la última obtenga la suma de los tres trimestres y el total y el total general usando la fila de totales ambas tienen que usar la fila de totales que se agrega cuando creamos una tabla con este elemento miren sí y eso sería nuestra la actividad de la tarea para este para este día no sé si tienen alguna pregunta chicos yo tengo una en donde mandó la tarea ahí está en el whatsapp también ambas gracias creo que no me equivoco permíteme voy a revisar sí la mandé yo sí ahí lo mandó Iván ahí lo puede descargar oye gracias bueno esto ha sido todo por hoy chicos no lo voy a entretener mucho ya porque está lloviendo y no quiero que nos vayamos a quedar hablando hablando solos así que nos vemos el próximo lunes verdad y terminamos el día miércoles así que pónganse al día los que todavía me deben por ahí verdad y pueden adelantar con los elaboratorios y con el examen final ok así que pasen feliz noche y bendiciones nos vemos gracias feliz fin de semana gracias igual igual gracias 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 gracias